Perú es el país con mayor inseguridad alimentaria en América del Sur, afectando al 51.7% de la población, según la FAO. Esto es una noticia que ya tiene unos días, pero no quería dejar de mencionarlo, porque acá tenemos los datos, Perú está primero en la región, seguido de Ecuador, justamente que hablábamos de Ecuador, después viene Argentina, Argentina por encima de Surinam, y ya Colombia, Paraguay, Guyana. Estar discutiendo este tipo de indicadores nos tiene que llegar a repensar qué capacidad de negociación tenemos con el resto de los países en la arena internacional y también cómo estamos organizándonos internamente en términos de producción y en términos de distribución del ingreso para que el 52% de la población de Perú estén en sus indicadores, el 30 y pico de Argentina, nada, son discusiones en un mundo que la verdad la desigualdad es la gran reina de esta etapa del capitalismo, digamos. Si hay una característica de esta etapa del capitalismo es la desigualdad. Entonces, ¿qué es la desigualdad? Esto es indicador de que vos trajiste. Sí, sin duda, sin duda. Y por eso, a ver, nosotros, está muy bien la aclaración que hacés, Fede, porque perdemos de vista esto, digo, ¿por qué tenemos inseguridad alimentaria en una región que produce alimentos? ¿Entendés? Tal cual. O sea, quizás sería más entendible en una isla remota o en un lugar que tiene dificultades de acceso. Sí, o si sos una isla que solo produce un tipo de bien y tenés que importar todo, bueno, ahí yo capaz te lo puedo comprender, pero si encima tenés diversidad en tu producción, tenés mecanismos de integración, una Surmerco, Sur, la Alianza del Pacífico, los que están en la Alianza del Pacífico, o sea, hay herramientas de integración en las economías de esta región. Y estos son los resultados. Y estos son los resultados, incluso en Perú, que está alineado en varios tratados de libre comercio, que viene de la escuela liberal, no precisamente de una cuestión que muchas veces se acusa de que no, que son pobristas, que son en pobreza. No, no, no. Perú tiene un modelo netamente liberal de hace años y es el que tiene índices de inseguridad alimentaria más altos en toda la región. Y te diría que vayamos en algún momento a revisar el archivo, es el ejemplo de gestión macroeconómica para los países de la región. Che, mirá, Perú tiene quilombo político, pero la macroeconomía la tiene ordenada y tiene estabilidad, bla, bla. Bueno, ¿qué es la estabilidad? ¿Cómo es la estabilidad? Sí, la macro puede ser, pero la micro la gente no come. O sea, si los números te cierran así y esa es tu propuesta de gobierno, está bien. Por eso Fede, por eso lo traje, no por otra cosa. Por supuesto que nos preocupa y nos ocupa la situación en Perú y en toda la región, pero si no también para decir, che, es el modelo, es el ejemplo que usan todos los liberales en la región para decir, che, Perú, como decís vos, tiene inestabilidad política. Recordemos que tiene un gobierno de facto. Tal cual. Sí, recordémoslo, porque acá nos acostumbrábamos. Dina Boluarte está hace años ya, pero viene producto del derrocamiento de Pedro Castillo, quien había ganado la selección. Y nadie habla, no quiero polemizar, pero en Venezuela tenés un proceso ponerle parecido y es tapa de todo lo diario. Ahora, en Perú no pasa nada. No, en Perú no pasa nada y lamentablemente los hermanos peruanos vienen sufriendo estas cuestiones hace rato. Digamos, la inestabilidad política en Perú no es de ahora. De hecho, cuando emerge Pedro Castillo venía de una crisis política y social que venía madurando y se llegó a optar por un maestro rural con idea de izquierda, que ganó las elecciones, pero después tuvo muchos conflictos para gobernar y finalmente, bueno, en una maniobra ahí bastante confusa porque también él plantea el cierre del Congreso, algo que estaba estipulado en la Constitución de Perú, pero se le achacaba que quizás no había cumplido con todos los procedimientos necesarios. Bueno, en unas semanas muy tristes para la historia de Perú, por otra parte, porque hubo violencia social y demás, bueno, se lo apresa a Pedro Castillo y se la pone a Dina Boluarte. Sí, el único proceso, el último, digamos, único no, proceso estable, digamos, fue con los Fujimori, digamos, ahí, y Hija, que también sigue vigente en la política de Perú, pero bueno, la realidad me parece sumamente interesante traer este contraejemplo de lo que nosotros nos están hablando hoy en día de, bueno, el modelo a seguir de la gestión macro del Excel, por decirlo de alguna manera, es este. Bueno, cuando traducís el Excel a la calle, los resultados pueden llegar a hacer estos. No quiere decir que sea una condición necesaria y suficiente, pero evidentemente hay algo que con la macro sola no alcanza. O sea, y necesitas determinados tipos de herramientas, de gestiones, de políticas para que tu sociedad, tu gente, tu pueblo, tus coterráneos vivan mejor cuando estás sentado en esas sillas de decisiones.